Música Está desplazando eso que es vida De un pueblo a la tierra que va caminando Hacia un lugar muy lejano donde reina el amor Veo este pueblo llorando, sonriendo y cantando Veo con los ojos de la fe, Jesús está volviendo Música Está desplazando Música 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 Veo la iglesia querida que se está alegrando Música Cristo con gran poder está operando Música 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 Amando eso que es vida.